Amplitud. Yo escucho a otros mundos. La amplitud es la distancia máxima que se desplaza una partícula del medio en su posición de equilibrio. Elongación es la distancia que se encuentra una partícula del medio en su posición de equilibrio. En un momento determinado, esta es la forma de la onda. La amplitud es la máxima que alcanza. La onda se va corriendo para la derecha, o para la izquierda, depende de donde vaya. Y la elongación se puede medir en X o en Y. Depende de donde pongan los ejes. Yo le pongo X. Longitud de onda es la distancia mínima entre dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado de vibración. Yo lo que mide de aquí a aquí, macho. Esta está en el mismo estado de vibración que esta. Un nodo es esto. Longitud de onda, si se repite, si se repite, vamos, seguro que se repite. Bueno, pues el experto, experto de psicofonía de España, es que es buenísimo. El tío va a juicios, colega. Es increíble. O sea, el tío es perito de esto judicial, de sonidos y eso. Yo qué sé. No, que lo llaman. No, para otro tipo de sonido, para, a lo mejor yo qué sé, una escucha telefónica o, a ver, tú estás a ver, los sonidos que hay que... Es que una escucha telefónica tú no puedes decir que es verdad. Tú tienes que demostrar que... Digo, bueno, bueno. Periodo, el tiempo que tarda en dar en recorrer una longitud de onda. Frecuencia, el número de vibraciones por segundo. Bien. A ti sí que te falta amplitud. Velocidad de propagación. Es la distancia que avanza la onda por unidad de tiempo. En un medio homogéneo, la velocidad de propagación de onda no varía. ¿Qué significa homogénea? Entonces, esto es espacio partido tiempo, es la fórmula del espacio partido tiempo. Y guau. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Hoy, como no hables en canario, no hablas. Tienes que hablar. ¿Qué es K? ¿Qué es K? ¿Qué es K? Para hacer un nombre así pijo. ¿Qué es K, tía? O sea, ¿qué es K? Pues igual que W, es 2pi partido el periodo. K es 2pi partido la longitud de onda. Ecuación matemática de la onda armónica. ¿Esto qué es? Sí, tú, bueno. Vale. Dice... Vamos a obtener la ecuación matemática de la onda. Vale. Supongamos que en el punto cero estamos provocando un más. Un movimiento armónico simple. La ecuación que permite conocer la posición de ese punto de los diferentes instantes es... Se marí. Cuando entre, dice, buenas tardes. Y yo, por favor, por favor. Ya llega, no dice ni buenas tardes. Poner pie ahí, bueno. Eso, eso es lo que estaba pensando. Pues venga. Espera, 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 ahora. La vibración que producimos en el punto cero se propaga y alcanza los distintos puntos del medio. Así. Vamos a ver. Estoy harto, harto de escuchar. Hay que motivar a los alumnos, no sé qué. Yo ya más no puedo hacer. Ya lo hago. Dice... La onda se propaga y alcanza los distintos puntos del medio. Fijémonos en el punto D. Que llega la vibración un tiempo T. Después de haberse producido en su foco, su vibración será la misma que la del foco. Sí, cuando estaba así. Pero con un retraso de TX segundos. ¿Qué permite conocer la posición de un punto cualquiera del medio en los diferentes instantes? ¡Oh, qué bonito! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Dice... Podemos relacionar TX con la distancia al origen X y la velocidad a la que se propaga la perturbación. VP. Dice que siendo VP la velocidad a la que se propaga la perturbación. X es lo que ha recorrido en el eje X y TX el tiempo que ha tardado. Puedo decir que el tiempo en X es... Bueno... I see no sense. Estoy haciendo la primera vez que lo hago esto, ¿no? Y ahora mismo ponían la fórmula muy mal, ¿eh? Esto de poner la fórmula y no explicar... ...de dónde salen está muy mal. Vamos a ver... Yo hasta aquí llego. Y luego me ponen una fórmula en verde... Que a mí me parece muy bien. Sí, pero es que no le veo yo... Todavía no le he visto yo sentido la fórmula. A ver cuando llegue aquí. Si se lo veo. Amigo. 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 Dice... Desarrollamos la expresión 2 teniendo en cuenta que... Y ahora... Ahora, ¿cómo llega de aquí a lo que llega teniendo en cuenta que la velocidad angular es 2pi partido del periodo? ¿En serio? Que la velocidad de propagación es la longitud de onda a partir del periodo. Y que K es 2pi partido de la longitud de onda. ¿Qué me estás contando? Ah, pero que a partir de esa forma no llega a ese C. No, que usando esto vamos a llegar a Ski. A la fórmula que hay que usar, que todo el mundo se sabe de memoria. Ahora esto, el que tenga cojones de ponerlo en selectividad, tiene que poner un 10. Yo lo haría. Yo me aprendería cosas así. Y ahora no me pongas un 10. Digo, esta fórmula sale de aquí. Es que me da tiempo. Bueno, ¿cómo llego? ¡Ah, amigo! Pero vamos a ver. ¿Tú no te dejas que te muerda un tiburón y te dejas hacer saguero en el cuerpo? Anda, hombre. Que cobra, que coma el pobre animal. Mira, dos pi partieron en la longitud de onda. Ya he llegado a donde quería llegar. Qué guay. Me ha gustado. Psss, 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 psss. No, no, vamos a ver. Que me da igual. Yo es que tiene unos padres pagando. Si yo, me da igual. A mí... Coño, entonces yo cobraré en diciembre también, ¿no, Adrián? Me voy a callar. Bueno, por eso tiene unos intereses, así que... Pero bueno, es que las madres yo es que no lo entiendo, vamos. Por supuesto. Sí, sí. Hombre, cómpratela con tu dinero. Asignación semana, menos 30. Para que vayas... Para que vaya comprendiendo los números negativos. Dice, ¿son formas de expresar la... Vamos a ver. Esto es si va para la derecha. Derecha. Derecha menos, izquierda más. Al revés. ¿Vale? Que yo he visto gente... Bueno, te quitan el ejercicio y ya está. Mal. No, perdona. Selectividad. En selectividad, sí. Hombre, si tienes cuatro, te quitan uno. No, no sé. Marín, se nota que ha estado una hora estudiando. ¿Dónde te venís, eh? Sí, estudiando. Sí. O sea, ya no sé lo tanto de esto. ¿Y yo? Pero me ha caído. Se está...